La defensa de hoy Una pregunta muy directa y sobre lo visto habrá que analizar y profundizar un poco más Pero sí es verdad que ha hecho un buen partido Quizás, si podemos dar unos pelos, es el gol que nos han hecho Es una pena que en un partido con uno más y con el partido controlado y apenas llegando nos han hecho ese gol Entonces tenemos que insistir para que no ocurra en situaciones de estas Pero bueno, seguiremos analizando, trabajando mejoras Y si es verdad que hoy la defensa, tanto Nico Pareja como Carrizo han hecho un buen partido Hola Unai, buenas tardes Carlos Hidalgo de Onda Cero Para las ocasiones que ha tenido el Sevilla y el dominio El resultado es corto, ¿no? O sea, ha sufrido quizás demasiado para lo que hace el partido Bueno, creo que la disposición inicial del equipo ha sido buena Creo que hemos querido desde el principio ir a por ellos 11 para 11 Hemos tenido muchas situaciones en tres cuartos de llegadas Nos faltaba un poquito de claridad en la última acción Pero es verdad que ellos acumulaban gente defensiva y que no era fácil Aún así, 11 para 11 el equipo estaba mejor colocado No concediendo contragolpes claros al equipo rival Y creyendo que siguiendo esa línea al final encontraríamos el gol La expulsión nos ha facilitado las cosas Pero aún así nos ha facilitado en el sentido de que ellos han seguido igual defendiendo Solo que todavía el contragolpe era menos claro Y nosotros estábamos llegando igual Pero seguíamos sin tener esa claridad ofensiva Pero el equipo estaba en buena disposición Entonces, en su tiempo era insistir Y situaciones puntuales, pues afinar Afinar un poquito más eficacia en esos tres cuartos En los centros En los centros y llegada equilibrada al área Sorprender en segunda línea, comentadas Como ha sido el primer gol de Iván Rakete Y bueno, ya una vez que hay 1-0 Pues el partido está decantado más para nosotros En esa superioridad de jugadores En esa disposición del torneo de juego Y nos ha faltado marcar antes o marcar después del segundo o un tercero Siempre hay la posibilidad de que traigan un gol Y bueno, podemos insistir que la verdad es que Que nos tiene que doler mucho por lo que nos pasó el domingo pasado O sea, que nos hagan un gol con 2-0 a favor Pues tiene que doler Si es verdad que luego hemos tenido aplomos suficiente Para mantener el balón y terminar con el resultado que nos interesaba Que eran los tres puntos Entonces, pues bueno, reafirmar cosas positivas Seguir insistiendo en mejoras Y buscar también el aumento del rendimiento individual El aumento del rendimiento colectivo El aumento de la confianza que necesitamos E insistir, pues bueno Que hay cosas positivas para seguir Seguir cogiéndolas Y mirar el futuro cercano Pues mirarlo con una perspectiva en la que seamos optimistas Buenas tardes, Unai Manolo Aguilar de Radio Sevilla Cadena Ser Hemos visto ya en diferentes partidos Variación de forma de jugar Hoy ha jugado, por ejemplo, con dos futbolistas arriba El otro día en Valladolid jugó de otra forma ¿Va a alternar formas de jugar Dependiendo de fuera casa o rival Al que se tenga que enfrentar? ¿Va a ser habitual? Bueno, dentro de no romper una idea Sobre todo esa idea de cómo controlar el partido Nosotros nos gusta, si se puede, pues más con el balón Nos gusta, si se puede, más con una presión alta Pero no siempre se puede Entonces es verdad que en base a ello En base a los futbolistas que tenemos Y las características que vamos puliendo y viendo En base a los rivales, cómo nos pueden exigir Pues ahora hemos hecho esas variantes Del 4-2-3-1 al 4-4-2 hoy Y el otro día, pues trabajando ese 3-4-3 O 4-4-1, o sea, 5-4-1 Pues el equipo dio visos de que Bueno, de que se puede buscar también el rendimiento Mediante esos sistemas Pero siempre con la mira de no perder la idea Y el estilo que queremos manifestar En cuanto a disposición con el balón De una posesión y hacer campo amplio Y una exigencia en la presión sobre el rival Para que no ocurra, por ejemplo, como acudió el gol de hoy Al final nos faltaba un poquito esa presión sobre el centro Que nos ha propiciado ese gol ¿Tiene la sensación de que al equipo le cuesta terminar los partidos Debido al cansancio, puede ser, o a otros motivos? Bueno, no es fácil Los dos hayamos en el descanso Que incluso uno más ellos iban a seguir cerrados Y no es fácil abrir esa vía Entonces teníamos que Sobre todo seguir manteniendo a porte de acera Con buenas situaciones defensivas Para que ellos no tuviesen opciones Y luego insistir Porque al final las ocasiones iban a llegar Hemos visto a esa parte Pues bueno, dos palos también Muchas llegadas por banda con pase Muchas llegadas por dentro Que nos ha faltado quizá la última pared buena La última acción del pase último en mejores condiciones Pero esa era la insistencia Y luego a partir de ahí Pues lógicamente A todos nos hubiese gustado Pues con el 2-0 Pues bien, refrendar quizá con un gol más Y hacer un partido Bueno, completo en algunos aspectos Pero no ha podido ser Y también es un negativo Que nos llevamos a partir de las cosas positivas Respecto al sistema Un cambio de hoy con dos delanteros Finalmente ¿Qué es lo que se queda con lo más positivo Y lo más negativo de este sistema? Hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Bueno, pues en el aspecto positivo Queríamos encontrar Que a los dos centrales de ellos Les sometiesen mucho Primero en la presión cuando quisieran jugar Y segundo Cada vez que los laterales suyos Saliesen a presionar a nuestros interiores Pues buscar sus espaldas Entonces con dos puntas te da esa condición Y lo hemos hecho Pero no hemos tenido acierto Es verdad No hemos tenido esa eficacia Genial Y al final Si no era así Pues había que entrar en segunda línea Pues tanto los extremos Entrando por dentro Como ha sido Perotti Ese Perotti Y Perotti cuando ha salido Y Vitolo y Jairo de inicio Y luego también alguna incorporación Como la de Iván Sorprendiendo Sin referencia de marca Que ha sido el propicio del primer gol Entonces iba por ahí El partido Tenía que ir por ahí Y tenía que encontrarse Esa efectividad de cara a puerta Hola En el título González Deportes 4 En los últimos minutos Se le ha visto especialmente nervioso En el banquillo Pero en algún momento Se le pasó por la cabeza El domingo pasado Después del 2-0 Lo ha remontado del 2-2 No, no son nervios Era exigencia hacia la plantilla Cosas que estaba viendo Que nos estaban descolocando Sobre todo en defensa Entonces desde el banquillo Lógicamente Pues yo si me dejase saltar al campo Los colocaría Si cogería los muñecos Si cogería los sentamientos Y los colocaría Tú aquí Tú aquí Tú aquí Pero no entiendo que está el cansancio Entiendo que A algunos jugadores Les faltaban 4 metros Para llegar a su posición Y te pueden hacer un gol Entonces no es que estuviese nervioso Sino que quería corregir Los metros que nos faltaban En situaciones defensivas Y bueno Luego si es verdad Que Iván ha cogido un poquito El mando después del gol de ellos Para tener el balón Que era lo importante Una vez tener el balón Y bueno Y tener esa posesión Y ampliarla en tiempo Pues era lo que nos iba a dar Un aplomo Y nos lo hemos tenido Con el director de los jugadores Dos minutos ¿Y la expulsión que le ha parecido? Primero si la ves gusta Y segundo Parece que han expulsado Al jugador que no era Bueno Aquí lo que hacemos es preguntarnos Es que han visto en televisión Porque los que estamos sentados ahí abajo Pues yo creo que casi nadie podría acertar Si eso no es expulsión Los que han visto en televisión La acción repetida O desde arriba Pues parece que la expulsión No genera ninguna duda Lo que sí genera Que jugadores Que tienen que haber expulsado Porque parece que había dos agarrones No igual Puede haber sido en vez de Damián Arribas Eso seguro es que Lo han visto en televisión No me puedo pronunciar Hasta que no lo vea Es verdad que es una acción Muy definitiva Pero también había una acción anterior De una plancha de silva Que esa normalmente es amarilla Y bueno El árbitro tenía una amarilla Le ha concedido un respeto Para no sacarla Que me parece correcto Pero que si no tuviese amarilla Sería Hubiera sido amarilla Entonces Yo creo que la actuación Ha estado bien Creo que no ha tenido Ninguna incidencia En el que el error Haya beneficiado Pero es que hay que haber Estaba el público deseando Ver a Rusescu Aquí en Liga Lo ha recibido con gran algarabía El jugador Evidentemente usted Lo habrá visto Para meterlo en la convocatoria Y minutos Pero ¿Estalla para competirle A Vaca y a Gameiro El puesto? ¿O entrará en convocatorias Cuando utilice Los dos puntas inicialmente? Bueno Hoy en la utilización De dos puntas Pues quizá era donde Más claro podía estar Su participación Y bueno Y insistir Está trabajando bien Está trabajando con ganas Y esperar pues momentos Como los que ha tenido hoy Para ir Pues para ir Mostrando sus credenciales Y ir mostrando también Su capacidad De entrar en el juego Luego también tenemos La opción de Jairo También para jugar de punta Porque también nos da velocidad Al final Cada uno nos da cosas Diferentes Tanto Vaca Como a Gameiro Como a Dusescu Como Jairo Nos da cosas diferentes La velocidad de Gameiro Con la velocidad de Jairo La capacidad de hacer paredes Y entrar en segunda línea Para otros jugadores Que te da vaca Y luego Lo que tiene Dusescu Que más nos llama la atención Pues es la capacidad De definir Entonces todos tienen La verdad es que Si de todos Cogiéramos su mejor cualidad Estaríamos hablando De Del mejor delante del mundo Una vez Buenas tardes Isaac Escalera Desde el Sevilla ¿Qué ha pasado con Beto Al final? Parecía que estaba lesionado Pero el árbitro No quería ni ir a verlo Echaban el balón fuera Pero tampoco paraba el juego Bueno Aquí hay una circunstancia En la que Se vive el presente De lo que pasa antes Osasuna es un equipo Que nunca ha echado el balón fuera En ninguna acción Entonces Nosotros el primer tiempo Hemos continuado A jugar Que estaba uno y dos en el suelo Luego Hemos dado un balón En otra Que estaba uno y dos en el suelo Y yo desde luego Seguía siendo partidario De que jugáramos Y que el árbitro decidiese O sea Y si echamos Si echamos el balón fuera No concedérselo Sino jugar tú Entonces En la última acción Yo no quería que Beto saliera Ni que parase el juego ¿Por qué? Ni echar el balón fuera Porque ellos podían tomar esa medida Y nosotros no protestar Entonces yo prefiría que continuase Y no hubiese acción Porque si nosotros echamos el balón fuera Y lo sacan ellos Y la juegan Pues al final Somos tontos dos veces Aquí Silvia de Antena 3 Dos preguntas La primera ¿En general da aire Al técnico y a la plantilla Esta victoria? Bueno Nosotros hablamos como un todo Y está claro que bueno Que Estos 13 puntos Pues nos acercan un poco más Donde queremos estar Pero todavía no estamos en ellos Tenemos que ser muy autocríticos Lógicamente no tenemos Un déficit de puntos Pero si es verdad que Que bueno Llevamos a tres victorias En cada seguida Creo que Sánchez y Piju Han debe ser un fortín Para nosotros Pero tenemos cosas Para mejorar Y para trabajar Y para que tengamos Más credenciales Y tengamos más argumentos De cara a que el equipo Sea más sólido Todavía hay trabajo Y trabajo hay Que nos falta Puntos También nos faltan Y lo que yo sí estoy Eso lo transmito de siempre Estoy muy ilusionado Y muy comprometido En que En que En que vamos a hacer las cosas En el camino Que buscamos Y que los objetivos Los alcanzaremos Y la segunda El miércoles Toca al Bernabéu ¿Pasó lo mejor O lo peor De cara a enfrentarse Al Real Madrid El miércoles? Bueno Yo creo que va a ser Un partido totalmente diferente Al de ayer Que jugó el Real Madrid En cuanto a disposición De juego de ellos Y en cuanto a jugadores El torneo de juego Seguramente también En algunos casos Y bueno Y el Bernabéu Siempre es un campo difícil Ayer El Real 2-0 Yo creo que No va a condicionar Lo que vamos a esperar El miércoles allí El Real Madrid Y el Bernabéu Siempre es fuerte Pero bueno Siempre tendremos Nuestras opciones Y esas opciones Las vamos a jugar Y también Pues El ajuste sobre ellos También va a ser importante Una vez Buenas tardes Hilde Cortés Para el Desmarque Radio ¿Le preocupa la división De un sector de la grada Con Perotti Que le pueda afectar Al futbolista Y a su rendimiento? Bueno Los jugadores Los técnicos Estamos ahí Estamos expuestos Lógicamente Al juicio de la afición Y tenemos que respetarlo Entonces A partir de ese respeto Lo que tenemos que hacer Es ganárnoslo Ganarnos con nuestro trabajo Ganarnos con nuestra constancia Ganarnos con nuestro respeto Ganarnos con Entender la posición En la que estamos Que estamos expuestos a ello Y yo lo que le invito A Perotti Y así hablo con él Es que él revierta Esa situación Que los aplausos Siguen siendo aplausos Y que la gente Que tiene dudas con él Pues él le demuestre Que es sevillista Que lleva tiempo aquí Y que quiere lo mejor Para Sevilla Una isla ¿Le preocupa el calendario Que toca ahora? Visita el Bernabéu Después viene el Celta Después Europa League Y después de nuevo Viene aquí Viajáis a Barcelona Contra el Español Muchos partidos Y mucho cansancio Para el equipo Bueno Hoy hemos tenido Que hacer también Algún descarte De jugadores Que han jugado Como el caso de Iborra Iborra y Ravelo Porque Iborra Que ha jugado Dos partidos seguidos Entonces Creo que La competitividad La plantilla En cuanto a disposición De jugadores Que se van recuperando Creo que va a hacer Que seamos mejores Y tengamos mayor respuesta Para ese cansancio físico Que aparecerá Entonces pues El calendario Es así Nosotros estamos contentos De jugar en Europa De poder disputar Muchos partidos Y con ello La plantilla También es consciente De que Tenemos que eso Darle esa competitividad Y dar ese rendimiento Para jugar Las dos competiciones Y la tercera Que cuando venga la copa En las mejores condiciones Y que habrá Habrá que buscar Pues el rendimiento Mediante también Diferentes futbolistas Para diferentes partidos Muchas gracias Buenas tardes Gracias Gracias.